Máscula Me encanta cuando me emputan Julian Julian, Julian Oígame esta, oígame Cuando uno se bota un facto Las putas se emputan Creo que ya no alcan... Ah no, pero es que el otro man es el que tiene la lucas No, ya alcanza, ya alcanza Si, pero es que el otro man es el que tiene la lucas Ah no, pero si... No se me importa Compradlo, compradlo un pedazo de leche ¿Qué? Ah, Michael parece ahí Ahí ya da la bolpada Ah, quien tiró esa caja Ese verde si es un... Pues esto es el verde estúpido Ay no mentira El azul, el azul Que maricas que no se vaya a contar el color Es que no se ha acostumbrado a que yo soy el el siempre el azul Que vaa... Ay chúpela Acá, acá hay gente muchachos Efectivo, efectivo Efectivo, efectivo, papu, efectivo Efectivo Se abajo, se abajo Se abajo Se abajo No se hagan la cruz 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 Están al fondo Están al fondo Como le gusta el Dunia Están acá, están acá Están abajo, ¿no? Eso, weón Eliminamos Están para irse de arriba Oh con azul, creo que están arriba con azul Lanzo a Aereo Papi, dron bomba en la juega Están muertos, viene, viene Oh no No me he dejado a botar a Aereo ¿Dónde están? No se perro, creo que ya se bajaron Tu compañero volvió a la batalla Puente, mamá ¿Cómo de derecha? ¡Ah! ¿No te hicieron? Ese man está loco como una cabra ¡Bajo! ¡Bajo! Ok, gente, gente Está acá adentro, está acá adentro Es mi puente, es mi puente, es mi puente Se ha tocado, se ha tocado Ya, muertos, muertos, muertos Tienes unos refuerzos en camino Lo sé, chicos Bueno, vamos para acá ¿A dónde? Acá, papi, ¿no ves los puntos rojos? ¿Dónde los puntos rojos, mijo? ¿Está ahí en el cielo? ¿Dónde le cayó? ¿Dónde le cayó? Aquí conmigo Se remanqué Casi lo mata Venga, compro, ahí Un picamiento útil destruido Acá hay más punticos rojos, bicho malo Esos son los enemigos, papito Te amo, friki, te amo Ay, marica Con ese azul es una loca, huevo Lo van a matar Todo el pelotón está en la zona Está afuera, está afuera De la azul Ya bailas No, puta madre Lo batieron No, perro Y no le doy ni un balazo, perro No, yo solo le di como tres tiros y ya Caen arriba Soy perro ¿Por qué están pegando con otro equipo allá? Necesito balas de medio calibre Está acá En movimiento Por aquí Perros, huevón Vamos a comprar cositas, huevón Marica, acá vienen Vienen acá Uy, cue madre, huevón Bote, bote, bote Bote ese humo, papi No, marica No, no No, no No, no Llegaron re rápido, perro Podemos salir en la caja, ¿no? Si hay en la caja, ¿no? Si salimos rápido Oprese algo y ya El resurgimiento terminará Si valga la pena Yo tengo un autor, si quieres caigan acá No, porque llegamos en la caja, ¿no? Mejor Listo, no, todo bien Así ya para tener armas, por lo menos Azulito le están dando baling, pero al 100 Oiga, pero ese azul resiste re harto Perros, casi no lo matan Tiene que matar cuatro negros Aguanta tanto el tío No tiene esa gente como aguanta tanto El gas está avanzando Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo No, que perro tan de buena Me llegó con escopeta, esa loca Hola Nahuel Martínez, ¿cómo vas? ¿Qué tal el día de hoy? Casi se la pego a esa loca Chacho, necesito que abran cajita y todas las huevas No, no estoy saliendo 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 Bicho malo, ahí tenés un autorrest, papi Espera, espera, ¿dónde? Ay, no, marica, yo creí que había un autorrest ahí ¿Tenés máscara? Volviste a la posición, ve con todo Que si tenés máscara Marica, caigan acá, caigan acá Fricky, huevón No, 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 no Tu compañero se arraba es que llega Tu arro me tiene que reír No, no, usted todavía sale Cholo Cojo que le puede caer otro Uy Pero qué, 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 qué mentira Qué cae, cae adentro No, 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 cae Esta ha sido por la... No, no, marica Sacan No, 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 más Boten más humos Boten más humos, boten más humos, papi No, no, parlen Es que se revivieron Yo estoy bien, ya revivimos Ya revivimos Boten humo al 100, papi Véanla, véanla, acá hay gente, huevón No, 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 en la juega Pero sobrevivió Oh, yo les he retorcado Ojo ahí, Julian Vámonos, vámonos, vámonos Ojo ahí con ustedes, Julian donde está? Ah, está muerto otra vez Vale, papi que ya lo revimos, todo bien Joder, la gran perra ¿Tenés humos, papi, para irlo a reír? No, espere, 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 tócaselo con cuidado, un momentico Tócaselo en eso Si se ve caliente, caliente Si se ve caliente, caliente Vámonos y dóblanos primero Vámonos, vámonos, vámonos Pero que mentira Hágale, papi, que yo vígilo Reivigilo, hijo de perra Todavía está a arriba, todavía está a arriba Si puedes coger dos subfusiles, mejor Vamos arriba? No, vamos para zona Ok, bajamos arriba o no? Ah, ya, ya, ya encontré una vengala papi Todo bien Ya métase, métase, métase Métase, métase Eso re chulo, gracias Está en el techo de la casa blanca Espere, espere, botamos un más allá Para que se oculte No, esos perros como lo mataron? No, puta madre, bueno, otros mataron al churri En todo Están arriba, están arriba, están arriba, friki Pero marica, todo escuro No, marica, pero es que no tenemos ángulo, huevón No, no, salga, no, salga Oiga, pero qué? Marica, en su mano Seguro que está disparando ahí Y no le da ni un tiro El gas está avanzando Lo mejor es ir a la zona segura Hay mucho terreno que recorrer No, marica, acá tengo uno al lado No, marica, acá tengo uno al lado Contigo, Julian, ten cuidado No, perro No, perro, huevón, pero es que estamos rodeadísimos No, friki, usted está re rodeado ahí, huevón No, friki, usted está re rodeado ahí, huevón Tú usted tiene máscara de gas, papi Intente revivir, papi, se compró otra máscara Eso No, yo se le estoy dando idea al perro Yo no sé ¿Usted cree que tengo todo el tiro del mundo para comprar máscara? No, yo sé, yo sé, todo bien Uno muerto, huevón, ahí donde está usted Ahí tiene otros dos, perro, ahí en ese humo Ya le caigo, ya le caigo, si quiere Ya le caigo, ya le caigo, si quiere Muerto No, a mi marica vino a toda la zona Ay, perro, pero es que cogí armas, huevón, está chimbada No tengo más No, 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 avance No, 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 no Ahí tiene otro Ahí tiene otro No, perro, huevón, me quedé sin nada Perro No, huevón No, muchachos, es que tengo que ir con esto